¿Qué tal en raza? Aquí andamos en el Rancho 4H Va un corridazo, se llama la nave 727 Con su compa para coser, ¡vámonos! ¡Cuidere! ¡Uh! Se fugó el águila real Como lo había prometido Ninguna ley de la tierra jamás lo verá cautivo Su destino eran los cielos Lo firmó Amado Carrillo Logró el control de los aires Porque de veras podía Piloteando sus turbinas De la muerte se reía El hombre gozo a lo grande Mientras le duró la vida Chequen sus cuentas señores Los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones No se ven todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecían ¡Eso! ¡Golgo para coser, ¡ay, tres! Lo siento mucho, primito No podrán extraditarme Voy para el guamuchilito Me está esperando mi madre Ya podrá dormir tranquilos Los que deseaban mi sangre El diamante El diamante y el cerebro Con el valor formantido Tal vez por eso Carrillo Era garbanzo de Aquilo Amigo de mil quilates Y adoración de sus hijos Chequen sus cuentas señores Los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones No se ven todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecían La B7 de 27 A gusto volé contigo Se me está prendiendo el foco De echar un viaje al olvido Y dejaréles de tarea A ver cuándo dan conmigo Saludos razas Con papá Coserna A en tres La B7 de 27